Y que me llores los siete mares vuelvo contigo Y que me cantes todas las noches lo que yo quiero Como poderte perdonar si estoy cansado en realidad Lo que te hiciste no tiene perdón del cielo Te lo juro por mi mamá que me voy por mi camino Volveremos a estar juntos si así lo quiere el destino Si me voy a por mi cuenta con el corazón herido No hay mal que por bien no venga No hay un mal que se asesino De amar, de amar, de amar De volver a suspirar, sentir, beber Y volver a sonreír De amar, de amar De volver a suspirar, sentir, beber Y volver a sonreír Si te das cuenta esa relación no tuvo sentido Si te das cuenta solo el engaño fue re del tiempo Por fin se pudo reaccionar y prevenir que lamentar Porque hay heridas que no se sanan con besos Te lo juro por mi mamá que te di solo cariño Y a pesar de los errores siempre te llevo conmigo Voy en busca de reemplazo Te lo digo en esas letras que lo siento tanto, tanto Yo no quise que así fuera De amar, de amar, de amar De volver a suspirar, sentir, beber Y volver a sonreír De amar, de amar De volver a suspirar, sentir, beber Ahora voy contento, voy buscando nueva vida Son tus sentimientos que me ayudan a crecer Son tus sentimientos que me ayudan y motivan Eso es despedida, no quiero volverte a ver Ahora voy contento, voy buscando nueva vida Son tus sentimientos que me ayudan a crecer Son tus sentimientos que me ayudan y motivan Eso es despedida, no quiero volverte a ver De amar, de amar, de amar De volver a suspirar, sentir, beber De volver a sonreír De amar, de amar De volver a suspirar, sentir, beber Y volver a sonreír Y volver a sonreír Volver a sonreír Mi amor Sabe lo que así se sente Muñequita de mis sueños De amar, de amar De volver a suspirar, perdonar Para querer nuevamente Para querer nuevamente Y volver a sonreír Y volver a sonreír Y volver a ser De orar De omar De volver a sonreír Gracias.